Música Ir a la sierra a trabajar es ayudar a los campesinos de todas las zonas donde ellos se encuentren y además a ser útiles intelectualmente. Muchas veces los intelectuales pierden de vista cuál es su verdadera función en esta sociedad. Música Música Empezaba el sueño de hacerse realidad y con preocupaciones, ¿no? ¿Qué iba a pasar después? ¿Cómo los jóvenes de la Televisión Serrana iban a asumir ese trabajo? ¿Cómo se iban a integrar con los hombres y mujeres que viven aquí en la montaña? ¿Y cómo estos hombres y mujeres iban a recibir a los jóvenes de la Televisión Serrana? Habíamos tomado una decisión que era vivir en la montaña. De hecho, yo implicaba la decisión de estar junto a ellos. Esa fue una decisión importante. Música A nosotros, lo primero que nos interesó, bueno, a mí en particular, lo primero que me interesó fue saber de dónde eran. Y bueno, me decían que eran extranjeros. Las personas mayores me decían, no, son extranjeros. Ellos cuando llegaron aquí al inicio, todo el mundo decía, mira acá, hay esa gente en Chohar, esos muchachos, Pelú, que puedan saber esa gente, o que, ¿quiénes son ellos? Música Nosotros nunca en la vida hemos tenido la oportunidad de salir por un video, ni que nunca hayamos sido entrevistados por un periodista, ni nada. La televisión es lo más intricado de la montaña, que tiene oportunidad cada obrero, cada campesino, desde su misma casa, salir por la pantalla de la televisión. Salir hasta las gallinas que uno tiene, salen por la pantalla de la televisión. Salir hasta las gallinas. Salir hasta las gallinas. la carretera La Televisión Serrana ha contribuido con el transporte a salvar muchas vidas en esta zona entiéndase accidentes emergencias médicas en aquel tiempo no contábamos con transporte de ambulancia propio del periodo especial y de la carencia de recursos sin embargo siempre tuvimos la disposición incondicional de los compañeros de la Televisión Serrana de prestarnos ayuda en el momento necesario sin importar horas sin importar la carencia de combustible o sea que siempre estuviera a nuestro lado y gracias a ello pues bueno, pudimos solucionar en gran parte los problemas de salud importantes en aquel momento tuvimos He decidido ser una obra de arte Y siempre que podemos, venimos estamos aquí para hacer cosas interesantes pintamos, hacemos talleres de dibujo y pintura y así podemos pasar ratos alegres Me gustan y por eso me he acercado a ellos y además porque los niños de la Sierra Maestra por lo menos los que yo he conocido los que hemos conocido nosotros acá tienen tienen algo especial yo a lo mejor no te sé decir muy bien qué cosa es pero tienen algo especial algo en la mirada algo en tienen tienen algo a su alrededor que los carga increíblemente de una ingenuidad o de una fantasía adicional diría yo y esto no es misticismo o a lo mejor o yo no lo veo así aunque a lo mejor lo sea yo no lo veo así yo lo que no sé he aprendido a mirarlos la gente son muy humanas ellos son de nosotros ellos son campesinos también un lugar de cualquier parte del mundo donde las sinuosidades de la tierra conforman un aroma o una montaña tú estás ahí pintando como si fuera un pintor lo que sucede cada día en esa montaña en esa montaña en esa montaña los m ¡Gracias! ¡Gracias!